Yo después de que vi el celular, la verdad me valió gorro esta, Ana. Agarré, la dejé ahí, me fui y me estacioné. ¿Cómo? ¿La dejás en el hotel? El primer impulso fue y dije, ahorita voy y confronta a este cagón. Él, yo lo decía ahorita, siempre ha sido muy suertudo. Tiene con las mujeres, en el trabajo, con mi mamá. Porque tú no me dejas crecer, amigo, porque le gusta verme pisoteado. Pero con una mano me ayuda y con la otra me quita. Por favor. Él tiene que apoyarlo porque es el hermano mayor. ¿A dónde me voy a ir? ¿Eso es tu problema? ¿Un campanario, una iglesia o en la calle? ¿Por qué no pensaste en eso antes de darle la puñada a tu hermano? Además, no se muerde la mano que te alimenta. Tío, si yo me muero, él tiene que ver a su hermano y él también. ¿No sigues con Ana? Se lo dices ahorita, ¿no? Porque dice ella que sí. ¡No sé qué va a dar! ¡Oscar! ¡Señores! Mi hermano se acostó con la mujer que amo. Esta tarde, Azteca 1.